Directamente desde Tlaxcalina la Bella, los giradores de ese éxito. Vamos a empezar a bailar sabroso, mandando un saludo muy esencial en este programa a Geo y la Fleximanía. Vamos a empezar a bailar sabroso, el tema nos dice, se llama y se titula... ¡No es la decisión perfecta! ¡Dice! ¡Échale sabor! Aquí iniciamos. Vamos a pedirle de favor nada más que sí a la gente, que se haga para atrás, por favorcito. Siempre les agradecemos su buena conducta, por favorcito. Van a lastimar a la gente que está en la orilla, por favorcito. ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! Llego el chamaco. Todos los inseparables. El chamaco. El caballo. La niña. La pinta y la santa maría. ¡Dice! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Llegaron desde Cuernavaca! ¡Bajos del Xochitlpec! ¡Sabroso! ¡Organización Business! ¡Todos los chicos sinceros! ¡Cínicos de los sinceros! ¡Historias locos! ¡Gavir! ¡Eandinavias! ¡Y acuación! ¡Las cosas que juntos soñamos! ¡Las cosas que juntos soñamos! ¡ başvami! ¡Villa Nicolás Romero! ¡Todos los looky paranderos! ¡Ahora no! ¡¿Qué?! ¡No te vayas! ¡Sabroso! ¡Norando! ¡Llorando están! Todos los morros de la trece, chafarro, galleguero, vámonos ¿Cómo se llama la canción? Es la decisión perfecta Dicen, pequeños cachorros, patitos pachucos, el chivo, llegó la tercia loca, Tolquita Para mi gran amor Silvia, mis dos grisecitas, Ingrid y Lupita, entiendes, todos los inseparables, Pepe, Yaco, Tlaxcala Sabrosos Que bonitas alabras Dios conmigo y yo con él Dios ordenante y yo detrás de él Princes JG El pollo Mix Europea La Compa Sabrosos La Panicomanía Niña Sensación El Niña y Liliana Leida Ángel Anely El Fish Juanito Roy Todos los negabatos Zoe Charlie So La Compa La Compa Todos los banchos locos Todos los niños saps Corros DSL Chavitos animáticos Organización de Predadores Beto César Yanita Las cosas Todos los ronales Rex Hoy nos acompañan Tortuga Y se sos a Gaby ¿Qué? Sabrosos Mi corazón Llorando está Para el señor Lino Yoni Y Gatti Esa noche es desde el Escojito el Bello Mi Pedro Pereira La Compa La Compa ¿Cómo dice? Cesi Chore Carlos Teo Cuero Pancho loco Toluca Tercia Roca Caverna Ceripo Nochebuena Bola Bota CIMPRO INTERNACIONAL BITS DE BOTERIA LA COMPERA Sabroso Y ahí gol cobra de Unión CDC Deseco a Piesla Clever Chico Zafani Somor Jessy Sabroso Allá Todos los otros más locos Chico Rebelión Organización Tierno Sabor MIX EROPEA LA COMPERA EL PERÓN Y LA ROCA LOCA Dicen Chamaco Natifania Atlixio de los OVNIS ¿Como dice? EL PERÓN TODOS LOS WEPA LOCOS LA COMPERA LA COMPERA EL PERÓN 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 NO ES LA DECISIÓN PERFECTA NO ES LA DECISIÓN PERFECTA NO ES LA DECISIÓN PERFECTA LA TORBENTA MIX PEDRO PERÉA LA COMPERA YA LLIGO DE CHAVELIS LA CUEVA DEL OSO RICHARD TV MIX PEDRO PERÉA LOS MEJORES VIDEOS DE LOS UNIDOS DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS LOS ENCONTRARÁS AQUÍ NO OLVIDES SUSCRIBIRTE Y ACTIVAR LAS NOTIFICACIONES REPUBLICA SONIDERA TV